Bienvenidos al noticiario BDS Muy buenas a todos, ya estamos aquí en un nuevo directo de Vlog de Superhéroes, programa 20 Y bueno, una semana con noticias un poquito más tranquilita que la semana pasada Con mucho de Marvel, pero donde DC es bastante protagonista por la película Batman Hoy tenemos que hablar de ese bat traje que ya ha visto la luz, gracias a las imágenes del set Pero bueno, antes vamos a presentar a los Contertulios, como siempre Tenemos a Diego Iván, muy buenas Hola Álvaro, ¿qué tal? Un gusto saludarte Un gusto saludarte también a Errol ¿Qué tal Errol? Un gusto, todo bien, gusto saludarlo a ustedes y a los que nos escuchan Bueno, hoy tenemos, como decía, un programita un poquito más light Pero con mucho de lo que hablar, con un calendario de Marvel incluso Así que pues vamos a comenzar, vamos al lío Muchísimas gracias a los que estáis ya ahí en el chat comentando Y como siempre, si tenéis alguna preguntita o algún tema que queráis que hablemos Pues ahí tenéis el chat abierto para lo que queráis Y bueno, comenzamos hablando como siempre de las series de Marvel De una incorporación para Falcon and the Wild and Sword Y es la incorporación de Carl Lumbly Que es un viejo conocido de... Pues del universo, del arroverso, ¿no Diego? Sí, exactamente Álvaro Carl interpretó a Mirren, padre John Jones en Supergirl Las últimas dos temporadas ha tenido participación Y bueno, la verdad es que no se sabe todavía qué papel puede interpretar Pero más que nada, porque no se ha dicho de manera oficial Pero todo apunta a que interpretará a Isaiah Bradley Que, bueno, es más conocido por los fans como el Capitán América Negro Este es un personaje que, si no me equivoco, pues se sacaron un poco sobre la manga años después Hablamos ya del... fácilmente del 2003 aproximadamente Y es realmente el primer Capitán América que apareció en los cómics Es decir, este hombre es previo a... incluso a Steve Rogers Y es un... pues... del programa del mismo... del mismo doctor Abraham Erskine Que es el que creó al Capitán América Pero cuando lo hizo de manera clandestina, si no recuerdo mal Lo que pasa es que, claro, este supersoldado salió un poquito... pues un poquito mal, ¿no? Estaba en una versión... una versión beta, por así decirlo Y apareció con unos trastornos... pues psicológicos ahí Un poquito... un poquito delicados Y... y es una versión pues muy diferente al Capitán América Además, en... ya con los años pues acabó sacando... Acabó sacando... vamos, salieron a la luz problemas de... de Alzheimer, ¿no? O sea que... que no es un Capitán América al uso Y bueno, yo creo que la parte más interesante de todo esto es que... En los cómics además, este hombre es el... es el abuelo de... De Elihan Bradley Que no es otro que... que patriota Miembro de los... de los jóvenes vengadores Lo cual yo creo que una vez más tenemos... Una pistita más No necesariamente tiene por qué ser real Pero una pista más a los jóvenes vengadores, ¿no? Que yo creo que es la... a lo que apunta el UCM No sé si en formato serie o en formato... o en formato película, ¿no? Bueno, yo de mi parte... Pues me alegra que estas piezas para... El camino a los jóvenes vengadores esté... Realizando Eh... la primera vez que supe este personaje Fue por este cómic que retrataba la boda entre Black Panther y Storm Eh... cuando era pues la época de Civil War Él está entre uno de los invitados a la boda Y bueno, se menciona... Se menciona en un diálogo que intercambian entre Luke Cage y Falcom en ese cómic Sobre que él fue el héroe negro original El primer héroe negro original Y bueno, de ahí... En el cómic en el que aparece The Truth, Red, White and Black Pues comenta... Comenta un... Comenta pues su historia de origen Lo que ya pues venías comentando, Álvaro Pues sí, en verdad... Realmente no... No se sabe como ya digo el personaje Pero todo está apuntando No sé si incluso había una... Una publicación No sabría decir que... Que medio fue el que lo dijo Que... Que directamente señalaba... A este personaje Y la verdad es que... Yo creo que encajaría bastante Lo que pasa es que... No sé si ahora he leído hace poco Que IMDB, aunque no es muy fiable para esas cosas Creo que nada más que lo lista para... Para un episodio O sea que... Que puede ser que no sea un papel muy... Pues muy importante, ¿no? Por así decirlo Que sea más bien algo secundario Una mera presencia Sí, puede ser Puede ser y no puede ser Es que realmente ahí hay un... Como... Ahí hay un conflicto entre... Lo que afirman O sea, esa especulación de momento Pero tal vez pueda... Pueda dar la cabida que sea ese personaje Que es el personaje del Patreon original Ah, mira Lo comenta Mr. Secret En el chat Que me sonaba Deadline Lo confirma Yo pensaba que era Deadline Pero digo Mejor no lo digo No vaya a ser que... Que la líe Que yo para la memoria Ya sabéis que estoy... Que estoy muy mal Pero... Pero sí, exacto Deadline Muchas gracias Mr. Secret Bueno, realmente poco más que comentar De Falcon and Winter Soldier Hoy han salido nuevas imágenes de... Del rodaje Siguen en... En... A ver A dónde sale en Georgia Si no me equivoco Rodando Atlanta una cosa... Ah, bueno Atlanta No, Atlanta creo que ya la abandonaron Pero siguen en... Pues en la zona de Georgia Y... Lo que pasa es que todavía no se han ido a Puerto Rico Que Puerto Rico es donde se iban ahí en breve a... A empezar a rodar Y pues los terremotos y demás Retrasaron un poco el rodaje Pero no se sabe cuándo van a... A regresar a Puerto Rico Que decían también que iba a ser una parte... Importante de la producción Por lo menos hasta el final ya de... Se iban a trasladar allí Hasta el final del rodaje De momento seguimos... Seguimos a la espera Y poco más realmente que comentar de... Pues de la serie Marvel No sé si queréis añadir algo más de la serie Si no nos vamos al Caballero Luna Adelante Bueno Pues... Como os digo Nos vamos a Moon Knight Que es otro de esos proyectos que tiene... Pues Marvel Studios en camino para Disney Plus Y... Vamos Van a marcha Como sabemos van a marcha bastante rápida Lo hemos dicho ya muchas veces Y bueno La parte interesante en esta ocasión Es que el actor Daniel Radcliffe Que como sabemos es... Ni más ni menos que Harry Potter ¿No? El personaje por el que todos lo conocemos Pues se ha pronunciado al respecto De esos rumores que sonaron hace un tiempecito Que decían que... Que él era uno de los principales candidatos Para la... Pues para hacerse con el papel protagonista Y bueno El actor prácticamente lo que hace es... Pues echar por tierra los rumores Él afirma que no... Que no sabe nada de nada del personaje También es cierto que los rumores no decían que... Que Marvel hubiese contactado con él Únicamente que Marvel lo tenían como posible candidato Pero eso no significa que hayan contactado con él Y el actor dice realmente que... Pues eso Que no... Que él no sabe nada Pero lo más importante es que él Directamente dice que a lo mejor no se... No se vincularía a una franquicia Salvo que el proyecto sea muy bueno Es decir Yo creo que eso también es algo a... A tener en cuenta Parece ser que el actor vivió una... Pues una época un poco... Un poco difícil con Harry Potter ¿No? Yo creo que también la presión y... A una edad tan pronto Tan pronto, tan temprana Y... Y él dice que tiene que ser una idea... Una idea muy buena para que te... Para que te enganche ¿No? No sé Hay mucha gente que lo... Que lo colocaba con favoritos Ahora por ejemplo Mira Garcíos dice que... Que él lo quería para el papel Otros no... Directamente no lo veían Yo la verdad es que... Yo lo tengo muy encasillado a... A Harry Potter Entonces... A mí me cuesta un poquito Verlo en el papel Pero... También es cierto que no he visto Al actor más allá de... De Harry Potter Entonces no sé si puedo tener Una... Una interpretación... Interesante Bueno... Tranquilinos El tema de bajito... Bueno... Se puede jugar con... Con las cámaras y... Y ahí está Robert Downey Jr. también... Es bajito Si no me equivoco No esto ya lo hemos comentado Creo que alguna vez Y él usa... Zapatos también especiales Para ganar altura Sí, creo que mide 1.70 Algo así Que tú lo pones al lado De Crimson World Y dices Ostras, tío Vas bajito Pero Robert Downey Jr. usa Sus zapatos especiales Y... Y gana su altura O sea que en este caso Tampoco sería Sería eso un problema No, pero que sea bajito No tiene... O sea no representa Tanto problema Porque Tom Hardy Era bajito Y hizo pain Totalmente No tiene mucho que ver Que sea bajito Yo realmente A él lo he visto Después post Harry Potter Y sí ha hecho Muy buen trabajo Está mucho Él ha trabajado mucho En el cine indie Buscado papeles Que lo alejen De... Bueno Del icono Que fue Harry Potter Y ha hecho Muy buen trabajo No sé si para esto Lo vería bien Aquí listabas Que el otro Otro candidato Podría ser Chile Gu Me parece que Chile Gu También puede ser Muy buen candidato Creo que le puede aportar Muchas personas Igual que yo pienso En Will Porter No sé si ustedes Conocen a Will Porter De la tercera parte De las entregas De las clonicas de Narnia Y es renacido Sí Will Porter Sí lo Él sale en Narnia Y también en Ay bueno En esta película De comedia Con Jennifer Aniston Los Millers ¿No? O algo así Los Millers Sí Tiene un vasta Estrella Ascendente Me parece que Es otra buena opción No lo había listado Pero bueno Yo pienso que también Puede ser buena opción Para este personaje Hombre Yo a Chile La verdad es que No lo tengo Yo a este hombre Lo crucificé Con una de las últimas Que le vi De Transformers Y cuando lo vi Además en Indiana Yo ya Lo terminé De cargar Y yo ya le eché Le eché la cruz La verdad ¿Achaya la voz? Sí, sí Uf Sí Ah, estamos igual Estamos igual Sí Te digo Sí que te digo Él Pues Medio pesado El hombre Pero creo que Artísticamente Profesionalmente Se está redimiendo Con proyectos Nuevos Aunque sí La verdad Su actitud Muy pesada De eso De morder la mano Que te va a comer Pues nada Nada La siento bien Es que Él cargó contra Spielberg Y Michael Bay En su tiempo No sé si Lo recuerdas Así ya hace Varios años Los criticó Los criticó Muy feo Y pues ¿Qué te digo? Pienso Pienso lo mismo Que tú Álvaro Totalmente Vamos Y Claro Lo que dice Tranquil No, perdona Mister Secret Que al final Se ha cargado Un poco La gracia Del público Haciendo ese tipo De comentarios Pero Pero bueno Dice Sam Roswell Comenta Tranquilinus Que le pegaría Mucho El personaje De Perturbado Bueno Sam Roswell Si no me equivoco Es el de Exacto Que digo Si ya lo hemos tenido Nosotros en el UCM Ya me estaba Ya me estaba aliando Hombre Ese es lo que pasa Que ya va a estar Ya va a estar difícil Porque Hombre Ya está Ya está pillada Entonces Pero sí La verdad es que Esta Thor Yo no lo conocía Lo voy a ir conociendo Poco a poco Me había visto Alguna cosita de él Y Y creo que es un actor Bastante Bastante bueno Roswell Si pues Ganó el Oscar Hace Pues No mucho de dos años Y también recientemente Colaboró con Taika Waititi En Jojo Rabbit Sí Fue nominado En el 2017 Ganó el Oscar En el 2017 Por Three Billboard And Evan Missouri Y después fue nominado Por Vice Y bueno También trabajó Con Taika Waititi En Jojo Rabbit Viene De una carrera ascendente Él tenía Su presencia En Hollywood Bastante fuerte Pero ahora En estos últimos años Ha ascendido Exponencialmente Pero yo creo que No debieran tomarlo Porque bueno Ya él es Justin Hammer Correcto Y eso Sabemos que Marvel Bueno Marvel está haciendo Algunos giros En ese tema De volver a Hacer recas Bueno Más que recas Utilizar a los actores Para más de un personaje Pero bueno No creo yo que En este caso Vaya Vaya a ser El caso Pero bueno A ver A ver como lo hacen Todavía queda mucho Mucho tiempo Para Moon Knight Porque de hecho Ahora lo vamos a hablar Un poco sobre ello Pero fácilmente La serie hasta 2022 No va a llegar Así que Queda tiempo Queda tiempo Bueno y continuamos Con series Marvel Para irnos a A She-Hulk Pues la serie esta Nos comentaban en el último Los comentarios de E-Vox Que no la llamase She-Hulk Que la llamase Hulk Pero la verdad Es que yo Poco puedo hacer Si Marvel la llama She-Hulk Esto hay que llamarlo She-Hulk No queda otra Pero bueno Si también Aquí en Latinoamérica La llaman La llaman Prominentemente She-Hulk Inclusive en doblaje De la caricatura De los Hulk De los 90 Así la llamaban Bueno De momento Vamos con Con She-Hulk No sé Si Marvel nos dejará Alguna Pues alguna referencia A este tema Pero bueno El caso es que esta semana Han salido Unas descripciones De Pues para la De la serie Y bueno De momento Lo que se está hablando Es una Una descripción Bastante próxima A la misma A la misma historia De los cómics Realmente que se la coloca Como la prima De Bruce Banner Y bueno Que recibe una transfusión De sangre Y a partir de ahí Pues le viene la Pues la mutación Y Si Mr. Secret Exacto Yo comentaba lo de Hulk Pero me refería más Un poco a Disney Que a lo mejor nos dejase Algún guiño Que a veces hacen cosas Con los títulos Así interesante Pero bueno Ya veremos Bueno Como decía Que le hacen una transfusión De sangre Y por ahí ganan los poderes Exactamente igual Que en los cómics Y bueno Si se apunta A que puede ser Una futura miembro De los vengadores Bueno De otra forma Esta información La colocaré un poco Un poco Entre comillas Porque ya sabemos Que los proyectos Cuando se encuentran En estas primeras fases Las descripciones Que suelen aparecer Son básicamente La misma De los cómics O sea Que no Que no nos podemos Fiar demasiado Y el tema de los vengadores También está por ver A ver como está En el UCM Yo creo que la parte Más interesante De esta semana Ha sido Ese rumor Que ha venido Pues a A decir Lo que prácticamente Todos los fans Ya veníamos comentando Es el posible debut De Red Hulk En la serie Primero saltó Pues este rumor Que lo decían Los chicos De GWW Pero después Ya El insider Daniel Richman Y MCU Cosmic Que es el de Jeremy Conrad Prácticamente Pues No llegan a decir Que no vaya a ocurrir Pero si dicen Que no está del todo Confirmado Que su debut Vaya a producirse En la serie De She-Hulk Sino que Red Hulk Va a aparecer En el UCM Próximamente Pero no va a ser En No tiene por qué Ser en esta serie Sino que podría ser En alguno de los otros Proyectos que están en camino Sobre todo se apunta A la posible serie Esa de Thunderbolts Que tanto se dice Que se está Que se está desarrollando Aunque todavía No haya No haya nada Confirmado Yo creo que Bueno se ha comentado Alguna ocasión La posibilidad De que aparezca El general Rosen En la serie De She-Hulk Y Yo creo que Es un paso Que va a dar Marvel Yo creo que daría Muchísimo juego Y yo creo que Incluso sería hasta Estúpido No aprovechar Y usar A Red Hulk No sé Vosotros Como Como lo veis Pues si Es lógico Que Lo vamos a tener Más tarde Que temprano Ojalá Lo tengamos De la mejor manera Ya sea para Poner al personaje En modo antagónico O contra los Thunderbolts O con los Thunderbolts Hombre Lo que Lo que se venía Comentando Que era todo un poco Rumor Era que la escena Final de Viuda Negra Iba La escena Postcrédito Mejor dicho Iba a enlazar Con el tema De Thunderbolts Yo creo que Eso sería Bastante interesante Aunque sabemos Que Viuda Negra Se sitúa En En los años Pues en principio 90 La escena Postcrédito Puede dar fácilmente Un salto Colocarse En el tiempo En el tiempo Actual Y ver A un Ross Ya más Pues mayor Básicamente Con la edad Actual Que le tenemos En el UCM Y que eso Enlace Con la idea De Thunderbolts Y ya de una forma U otra Pues meter A este grupo Poquito a poco En el UCM También enlazando Un poco Con la presencia De Zemo En Falcon De un tesordie Lo que puedan sembrar Aquí en Chihul Y si se confirma Finalmente El proyecto De Thunderbolts Como serie Que es la idea Pues sí Me parece Que ahí están Las piezas Habrá que ver Cómo se desarrolla Cómo se desarrolla Este futuro Sobre la descripción Del casting Bueno Me llama Me llama La atención De que se mantengan Fiel a la historia Original Que era Que debido A un accidente O un accidente Un ataque Pues sea Bruce Quien tenga que Pasarle Su sangre Ella para Vivir Y pues de ahí Derive su transformación Como Chihul Yo con este personaje Pues sabes Tengo un grato recuerdo De él Por la serie animada De Ya te lo mencioné La serie animada A los 90 Era de este De este paquete De series Que eran Spider-Man Los X-Men La de Hulk Pues duró Menos capítulos Y creo que Se pasa más Desapercibida Frente a las Anteriormente mencionadas Pero pues sí Su Su Primera temporada Pues fue Fue bastante Fue bastante Entretenida No sé si tú Te acuerdas De esa serie No sé si tú Errol No, no No, no Sí El increíble Hulk De los 90 Bueno Solo Vamos que si vi algo Pero que no Yo no me acuerdo Vamos Que no No me acuerdo de nada Bueno Me confirma Cierto Mr. Secret Se me ha ido Una de mis Idas de olla Eh Es cierto Black Widow Se ha confirmado Que está Entre Civil War Y Infinity War Lo que pasa Que es cierto Que lo de los 90 Se comentaba también Como rumor Entonces hecho yo El mix Bueno Como rumor Es algo prácticamente Confirmado Aunque no De manera De manera oficial Pero se sabe Por otras fuentes Y Vida Negra Oficialmente Se sitúa en Como ya digo Después de Civil War Pero va a tener Flashbacks A tiempos previos A una Vida Negra Aún más joven Entonces Sí Realmente La historia Que se centra En ese tiempo Y Ya después Pues yo creo Que va a ser así Van a dar un salto Hacia Hacia el tiempo presente Con una Natasha Ya que no existe Y Incluso enlazar con Pues con una Yelena Que esté ya más O más mayor O más hecha O que reaccione A la muerte de Natasha Que yo no creo Que tampoco sería Mala opción Pero bueno Nos vamos por Por la rama Que estamos hablando De De Cheek Hulk Y al final Hemos acabado hablando De De Viuda Negra Y Bueno Realmente aquí seguimos Al tanto de esta serie Ya comentábamos Si no recuerdo mal La semana pasada Que Pues que la serie Se va a empezar a Grabar en En verano Y Marvel está Pues muy metida Ahora mismo En el casting De la serie Encontrando a A quien interpretará A la actriz Así que Muy pronto Probablemente tengamos Tengamos novedades Y bueno Seguimos hablando De De series Marvel Para irnos a A Loki Como ya sabéis Una de las series Que yo más Espero A la que le tengo Más ganitas Y ha saltado Pues esta semana Un rumor Que ya empezaban A comentarlo Algunos Algunos Usuarios Y es que Muy probablemente Loki siempre Las bases Para Para que Khan el conquistador Acaba apareciendo En En el UCM No se habla Necesariamente De que aparezca En la serie Pero si de que Pues Khan Pueda llegar a aparecer En el UCM De una forma u otra Bueno la verdad Es que Khan yo no se si tendría Pues Un desarrollo Más allá De una serie Como Loki Khan es un Es un viajero De Del tiempo Y además Fue miembro De Pues de la TVA De esta agencia Del control Del tiempo De la línea temporal Y Y la verdad Es que yo no veo A Khan metido En otros proyectos En posibles películas En posibles series Más allá De Loki Que es la que va a estar Más relacionada Con el viaje Con los viajes En el tiempo Si es cierto A lo mejor Que Khan se podía usar En algún momento Como gran villano A lo mejor Al que vencer Los Vengadores No lo sé Pero Yo también Estoy ahora mismo Con la idea De que no vamos A tener Película De De los Vengadores Al menos De momento Así que No termino yo Esto de De verlo Ya digo Más allá De Loki No sé Vamos Esta semana También han salido Unos posibles Castings Unos posibles Descripciones De personajes Para la serie Un reparto Principal Y cada vez más Apunta en la línea De que vamos a ver Varios Agentes De esta agencia De variación temporal Que apunta a ser La gran protagonista De la trama Argumental No sé vosotros Como Como veis a Khan No sé si lo veis Como Como gran villano De la serie De Loki Porque realmente Que sepamos No hay Si no recuerdo mal Un villano Como tal En la serie Bueno Yo tomando la palabra Si la verdad Veo a Khan Como un Desafío Muy imposible Para Pues nivel serie Yo creo que si A nivel del película Si tendría Si tendría Más sentido Aunque no No descarto Totalmente Lo que puede decir O sea Solo son Sentar las bases De que Existe ahí Ese personaje En los cómics Tiene pues Una historia Que involucra Bastante Los viajes Del tiempo Y bastantes Rollos confusos De hecho estaba Leyendo la entrada Las distintas Encarnaciones Que ha tenido Y los personajes Que ha sido De hecho Originalmente Cuando pues eran Los sesentas Se planteó Que él había viajado En el tiempo En el tiempo Se había convertido Como un faraón De Egipto Y también Cierta forma Su origen Derivó a Apocalipsis De los X-Men Derivó para la creación De Apocalipsis De los X-Men Y también Este Este El Kang Tiene Como pues parte Del rollo de viaje En el tiempo Tiene otro Otra faceta De Del personaje En donde En donde se llama Inmortus Que a la vez Es otro Pues villano A los Vengadores Que no sabían Que se trataba De Kang Pero pues Es Pero pues Todo rollo Vieja en el tiempo Y bueno Pues habrá que ver Que tanto Ponen ahí Que tanto son Las bases Que pone Loki Ahí Hombre Ya lo hemos comentado Alguna vez No Loki Es la Yo creo que va a ser Una pieza importante De De esta fase 4 Y Y aún más Con todo lo que va a afectar A las líneas temporales También tengo la sensación De que al final Loki se va Va Podría afectar mucho Pero yo creo que al final También se puede llegar A situar en una manera Muy independiente A los demás Al final va a tener Su efecto Doctor Extraño Va a estar relacionada Doctor Extraño 2 Me refiero Va a estar relacionada Pero el impacto Que va a tener Yo creo que al final Va a ser mínimo Y va a estar La historia Prácticamente limitada A lo que veremos En la serie No sé por qué tengo Yo ese pálpito Aunque me gustaría Que tuviese un impacto Mucho más Pues mucho más grande Porque al fin y al cabo Loki es uno de los Pues uno de los personajes Por lo menos que más Me han impactado En el UCM Sí, habrá que ver A dónde Va a derivar Todo el asunto De Loki De momento Pues ya estoy haciendo Más especulaciones De cómo va Cómo va a ir la serie Como este factor De viajes En el tiempo Entre universos Pues ojalá Ojalá sea Bastante curiosa en eso ¿Y tiene fecha Este terreno Para 2021 Álvaro? ¿Loki? Sí Primavera Primavera Aunque todavía No han confirmado Todavía No, mejor dicho No han dado No han dado fecha Fecha concreta Sí se ha dicho Que próximamente Podríamos tener Nuevas Nuevas fechas Para Marvel Por parte Mejor dicho Nuevas fechas De Marvel Para Disney Plus Porque al final Que hablo Que dicen Es que el calendario Que mostraron Era provisional Evidentemente Hablan nada más Que de estaciones Hablan de Ni siquiera de mes Y muy pronto Podrían dar Nuevas Pues Unas fechas Un poquito más concretas Y yo creo que también Como hemos dicho Otra vez Actualizando Adelantando proyectos Bueno Mister Secret Comenta la segunda temporada Supongo que te refieres A Loki Confirmado como tal No está Lo que pasa que Todo eso salió Creo por Por el título Por el que se estaba Rodando la serie O algo así Y a partir de ahí Se empezó a A comentar Y después además Se sumó Que incluso Eso si lo comentamos En los podcast Creo yo recordar Que estaba Diego también Que los actores Tenían contrato Para Para más de una temporada O sea que La posibilidad Estaba ahí Pero confirmado Como tal No está Si es cierto Que es de la única serie De la que se ha rumoreado Que podría haber Una segunda temporada Es decir Que todas las demás series Se están planteando Como si fuesen proyectos Con Como si fuesen series limitadas Realmente Es decir Una vez que terminen Sus ocho o diez episodios Según nos movamos Pues terminarían la serie ¿No? Eso es más o menos Lo que se viene comentando Volviendo un poco A lo de Khan Yo creo que también Una parte interesante Es que este Este hombre Puede estar Bueno Guarda relación Con Con los Cuatro fantásticos No sé Si es cierto Que es una relación Muy indirecta Es decir No significa Que Que vaya a aparecer O que esto vaya a sentar Las bases De los cuatro fantásticos Pero si hay ahí Un Un vínculo Que quieras que no Es de Pues de interés Así que No sé Cómo Cómo podría llegar A llegar a encajar esto Khan Surge en los cómics De los cuatro fantásticos Eso sí Pero Pertenecía al paquete De los cuatro fantásticos De que estaban con Fox Ya sabes O Entonces Si vendría siendo Pues Personaje de Fox Que Bueno Anteriormente Fox Que ya se une al UCM ¿Verdad? Sí Teóricamente Fox ya forma parte De Del UCM También es decir Cierto que Como tal De manera pública No han dicho nada Entonces Y el primer proyecto Va a ser la de los nuevos Los 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 nuevos mutantes Y Y De esa tampoco han comentado Cómo va a encajar Esa Se Se dice que se van a mover Ahí en una línea Un poquito Un poquito difusa O sea que La puerta está muy abierta A ver lo que van a hacer Sí Lo recuerdo Porque te digo que Kank Tiene relación Con Apocalipsis El villano De los X-Men Sí También También Cierto Cierto Bueno Pues Continuamos con Pues con las noticias Nos vamos Yo creo que a uno de los Pues de las grandes Noticias de De la semana Y es que claro Este fin de semana Se ha celebrado La Pues la feria Del juguete De Nueva York Si no me equivoco Que es en Nueva York Y Y Hasbro Pues ha dado sus Pues Sus anuncios Y con Y las cositas Que quieren lanzar Para los próximos Pues para los próximos años Y claro En medio de Pues de todos esos anuncios Y todas esas cosas Que estaban lanzando Han mostrado un calendario De Cuáles son las licencias Que tienen Previstas Para Para estos años Y claro Ha sido ahí cuando Mostrando lo que van a lanzar Para 2020 Y para 2021 Pues es cuando Nos hemos dejado una Pues nos ha llegado Una pequeña sorpresita Y es que ellos listan La serie de Miss Marvel Para Para el año 2021 Esta es la primera Pues la primera confirmación Por lo menos Semi oficial Que recibimos De que La serie de Kamala Khan Va a llegar el año que viene Sabemos que Que ya lo hemos dicho Muchas veces Que Que Marvel va Muy rápido Con sus proyectos Y ellos mismos dijeron Que querían terminar esa serie Y otras más Para finales Para el 2022 Tenerla ya lista Pero claro Ahora parece ser Que el plan sería Lanzarla en 2021 O por lo menos Esa es la idea Que tiene Hasbro Para lanzar sus juguetes Yo creo que esto es interesante Porque claro Como vemos también ya En la imagen Esto colocaría Cuatro series Para De Disney Plus Para Para el 2021 Que sería la de Loki Sería la de Miss Marvel What If Que es un proyecto De animación Y bueno También resulta interesante Que colocan A ojo de halcón Para el 2021 Que realmente Es su fecha Pero bueno Se han comentado Muchísimos proyectos Muchos retrasos Muchos problemas Con el proyecto Que se podía Se podía retrasar Y bueno De momento parece ser Que sigue con el Con el 2021 Como sabemos Miss Marvel Es uno de los proyectos Más ambiciosos Por lo menos Yo también que le veo Ahora mismo Para Disney Plus Por todo el tema De recuperar A los inhumanos Así que Se ve que Marvel Le quiere Le quiere meter Vírio al asunto No quiere ir rapidito Sí pues Habrá que ver Que Esto del casting De Miss Marvel Pues ya también Pues nos mantiene Intrigados Quién Sobre la actriz Que va a interpretar A Kamala Khan Y cuando avance esto Lo cierto es que También pues A la plataforma De Disney Plus Le urge Hacer contenido Así que bueno Sus series Ojalá Estén Pues en En buena armonía Con sus fechas De estreno Ahí Bueno la otra lectura Que tiene esto Como también Comenta Comenta Mr. Secret En el chat Que claro Al no aparecer ahí En ese calendario Ni la serie De Chihul Ni la serie De Moon Knight Pues La lógica Es que Esas series Llegarán En 2022 Así que Hombre Es de asumir Que Marvel En las próximas Semanas O meses Anuncien más proyectos Que tienen entre manos Y esos sean los que Completen el calendario De Del 2022 Pero por lo menos Los primeros proyectos Apuntan a ser Esas dos series Vamos yo creo Que es un poco Lo que Un poco lo que Sabíamos Realmente es Poca Poca novedad Pero toda Toda confirmación Que nos vaya llegando Sobre el calendario De Marvel Que como sabemos Últimamente Está muy Hermética A la hora De dar Información Pues es de agradecer Bueno y rematamos La sección De series De Marvel Con Pues con otro Semirumor Y es que parece ser Que estuvimos a punto De tener serie De Bluestone En la cadena ABC Este es el proyecto Que Que estuvo la cadena Planteando Parece ser que El año pasado El agosto pasado Cuando querían hacer Una serie De super heroínas Y parece ser Que era Era Bluestain Bluestain Bluestone Bluestain Sí Que de hecho Esto es algo Que apuntó Uno de los No me acuerdo Ahora quién fue No sé si fue Murphy o O Richman Lo comentó En su momento Y ahora lo confirma También Jeremy Conrad Apuntando que A que este Es el proyecto Que asumimos Que ha caído Un saco roto Aunque recientemente La cadena En enero decía Que seguían conversaciones Con Marvel Para continuar Haciendo proyectos Pese a la reestructuración Que ya sabemos Que está habiendo De Marvel Studios Bueno mejor dicho De Marvel Televisión No sé si vosotros Conocéis a este personaje Yo la verdad Que este personaje Me coge muy Muy tangencial No conozco Muy 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 poco de ellas Yo sé que está metida Más en el tema Del Pues un poco Del terror Porque es así Una especie de Cazadora de monstruos O algo por el estilo Puede ser No sé si vosotros Conocéis algo De ella Mira El nicho Perdón Errol ¿Ibas a decir algo? No 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 Yo estoy en la parte Aparo En el equipo Aparo Así que Avanza Avanza El nicho De los personajes Sobrenaturales Como los monstruos Siempre ha sido Un rubro De Marvel El cual pues Por los cómics Que llegan aquí Estoy muy Desfamiliaresado Pero pues Sé que por ahí En alguna de las historias Que tengo Ahí en mi colección De cómics Pues ha tenido pues Es personaje Fondo Así Que aparece ahí Cuando pues Se junta con Los ya mencionados Hijos de la medianoche La legión De los monstruos De Blade Con personajes Como Blade Manting El werewolf Fainagas A toda esta ola De personajes Sobrenaturales Que vienen Que vienen pues A tener Esta presencia Yo cuando vi Que publicaste La imagen Dije Esta quien es Y de repente La asocié Con un personaje Blade Que se llama Rachel Van Helsing Si Van Helsing Como el cazador De vampiros Original Pero ya dije Ah no Se llama Elsa Bloodstone No Que te digo El personaje Y ya Viendo esto Creo que este personaje Aparece en la serie Animada De Ultimate Spider-Man Porque recuerdo Un capítulo En donde Spidey Conoce A los A los A los personajes Tipo Pues A los personajes Tipo Monstruos Y creo que está ahí Con ellos Pero ya hace mucho tiempo Que vi ese capítulo No yo creo Que no Disculpa Me digo Yo Recientemente vi La serie Y ya no está En esa Iteración De los Holy Command Que son Un capítulo doble Por Halloween Es como En Ultimate Spider-Man Ya no sale En ese En ese episodio Disculpa Que te interrumpa Oh Vaya Entonces Con quien la estaré Confundiendo Que recuerdas Que aparece En ese capítulo Que hace ya tiempo Que lo vi Un hombre lobo No me acuerdo Es que los nombres No me recuerdo Era una momia Un hombre lobo Una momia Blade Y no me acuerdo Quien era el otro Era como Cuatro Seguro 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 Bueno Por ahí Bueno Entonces Que habrá sido Eso que Eso que recuerdo yo Con que Bueno yo creo Que la parte interesante También de esto Que yo creo Que enlazaba Con Que no sé Si se estaba buscando Era lo que buscaba Marvel Televisión Pero era Enlazar con ese Ese universo De un poco De terror Y sobrenatural Que iban a crear Con Hulu Yo no sé Si es casualidad O O si era algo buscado Que yo creo Que ahí Se hubiese abierto Un nicho interesante Bueno La cuestión es De que Ojalá se abra Ese nicho interesante Que Como te digo Es un Es uno de los rubros Del universo Marvel Que pues Pocos han Pocos se han Explorado Ojalá Lo recuperen ¿Sí? Que esos personajes De Hellstrom Y también Y también Pues También esto De Elsa Blotstone Creo que si Podrían tener Potencial Manejándolo bien Bueno A ver si A ver como cuadra La 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 nueva estructura De Marvel Televisión Que como decimos Está un poco todavía En el aire Y sobre todo A ver lo que hace A ver lo que hace La La cadena ABC Que no sabemos En que saco va a caer Ellos siguen Muy interesados En seguir haciendo Series de Marvel Como han venido Haciendo con Agentes de She O agente Carter Y Ellos quieren Lo que pasa que Ahora está por ver A ver que quiere hacer Kevin Feige Que es ahora Pues el Jefe creativo Tanto de Marvel Televisión Como de Marvel Studios Y Están sumando Decidir Si ABC Sigue haciendo Series O si eso Cierra Completamente Esa puerta Que es lo que Que también Apunta Yo creo A A ocurrir Más que nada Por el boom De Disney Plus Salvo que Disney Plus Pegue un petardazo Muy malo Todo apunta Que ese va a ser El foco principal Y no creo yo Que Kevin Feige Se quiera Pues alejar Mucho De De ese canal De diversificar Tanto Bueno Ha pasado por aquí Nos ha pasado Un pantallazo De Ultimate Spiderman Del Holy Commando Bueno Yo la verdad Que Ultimate Spiderman No La verdad Que no la vi No es una serie Que a mi me Me entrase por el ojo Porque era muy Muy infantil Y yo ya La verdad Que yo ya Me ha pillado A mi me ha pillado A mi Ok Es válido Es válido Yo también La serie No pude Disfrutarla Totalmente Pero Remontó Remontó Interesante A lo que He leído En críticas Y así Y de hecho Su Vamos a decirle Su gancho Es Hacer estas presentaciones De personajes Del universo Marvel Digo yo Hasta Howard El pato Estuvo ahí Y creo que Hizo un crossover Con una serie De Disney Channel Muy curiosa Ah pues eso no lo sabía yo Eso no lo sabía yo Bueno Pues cerramos el capítulo De series Marvel Para hacer Realmente Vamos a hacer Una vez esta vez Un pequeño Un pequeño paso Por el cine de Marvel Realmente solo Podemos destacar Una noticia interesante Y es yo creo ya Prácticamente Casi la confirmación De que Sam Raimi Va a ser El director Responsable De la película De Doctor Extraño 2 Doctor Strange In the Multiverse of Madness Y es que recordemos Que esto sonó Hace La vinculación De Raimi Es que ha cancelado La La aparición Que tenía prevista Para hacer En Pues en una En una convención En Londres La Monster Maniacon Que iba a producirse Del 13 al 15 de marzo Claro esto en principio No Pues no implicaría Nada Realmente tú dices Bueno pues ha cancelado Han podido ser Muchas Muchas razones Lo que pasa que En un primer momento Monster Maniac Directamente dijo Que cancelaba La La aparición del director Porque tenía que rodar Doctor Extraño 2 Entonces a partir de ahí Pues ya saltaron las alarmas De hecho la La organización Cambió la La publicación Lo hizo por medio De un tweet Lo eliminó Y Y directamente Dijo que tenía que Que Cancelaba La aparición Porque tenía que rodar Sencillamente Rodar una película Sin concretar Cuál era esa película Y bueno pues Prácticamente ya a partir de ahí Todos han empezado A A comentar ¿No? De que Pues Sam Raimi Va a hacer la Es el director Al cargo de la película Doctor Extraño Y Y sobre todo Han despertado las alertas Por el tema De los plazos Porque esta película No se iba a empezar a rodar Hasta prácticamente Creo que era mayo Y Y claro Que empiecen ya en marzo A comentar Que está Que está el hombre liado Para el tema Del rodaje Pues claro Ya ha empezado A sospechar Que quizás Todo esto se adelante Y de hecho Ahora mismo Lo que se habla Es que En marzo Va a estar Raimi Trabajando en Londres En la película Lo que es la preproducción Para incluso Para finales de De abril Comenzar el rodaje De la película Es decir Que Marvel Habría adelantado Si esto es cierto Unas semanitas El rodaje Bueno La confirmación Yo creo que también Es una buena noticia Sobre todo Para aquellos que Que querían a Raimi Vinculado a este proyecto Yo creo que es un proyecto Un poquito Un poquito difícil Encontrar a la mejor El director Sobre todo Porque tiene que encajar Con Marvel Pero Raimi Parece un candidato Bastante interesantón Para Para lo que quieren hacer Con Doctor Extraño Sobre todo Por ese temita Del terror Que es una pequeña Parte de la película Pero está Ahí presente Bueno Y que tan Que tan confirmado Crees que Pues ya esté Raimi implicado En el proyecto Bueno Eso teóricamente No se sabe Yo creo que ya es algo hecho Yo creo que ya es una Es una realidad Aunque Marvel Studio Todavía no haya No haya dicho nada Incluso A mí no me extrañaría nada Que no supiésemos nada Hasta Hasta prácticamente El inicio del rodaje Porque creo Que ahora mismo No hay No hay ningún evento En el que vaya a salir Kevin Feige Las próximas semanas Que a lo mejor Podría ser un lugar En el que lo anunciase Entonces Albo a lo mejor Que Raimi haga una Una entrevista Y directamente lo confirme Que alguna vez ha pasado A lo mejor Directamente nos llega Ya el anuncio De cuando empiecen a rodar Y Y colocan Directamente A A Raimi Al frente del rodaje A mí no me extrañaría nada Bueno Estoy intrigado Hombre Yo creo que Que sería una apuesta Interesante Como os digo Porque A mí me gustaron Las películas de Spiderman Que hizo en su momento Es cierto que hay muchas cosas Que se pueden Que se pueden quitar Y Y es cierto Que son unas películas Que para mi gusto Han envejecido También un poquito mal Para que nos vamos a engañar No tanto a nivel De efectos especiales Que también Sino Por el tema De los planteamientos Y muchas de las escenas Que Que ocurrían Pero Su huella En el mundo De los superhéroes Yo creo que es imborrable Y yo creo que Esas películas De Spiderman Junto a las de Junto a las de los X-Men Han ayudado a A tener el UCM Que tenemos hoy día Yo creo que sin esas películas Que te podrán gustar más O te podrán gustar menos Ayudaron muchísimo A los que tenemos hoy día En el cine Así que ¿Sí? Sí Yo sigo Yo sigo considerando A Spiderman Spiderman Uno creo que Mi clásico De películas Superhéroes Uno podrá tener Uno podrá tener Pues a Superman O a Batman Pero la verdad Creo que La primera parte De Sam Raimi La primera película De Sam Raimi Y Tobey Maguire Realmente creo que Cuando Cuando trato de buscar Los clásicos Diré Ese es mi clásico Para mí Inclusive Te voy a mentir Sé que mucha gente Tiene a la dos En el puesto más alto De mejores películas Superhéroes Pero Para mí es la uno La verdad Aunque sí No te voy a negar Que también Ha envejecido En muchas cuestiones Temáticas y técnicas También Ha dado pues Sí Sí No ha envejecido Muy gratamente Sí Porque además Yo me acuerdo Que la última vez Que la vi Pues sería A lo mejor Hace Dos o tres años Que estuve viendo Un par de escenas Y Y digo Ostras Pues nada más que la han pasado No sé si habían pasado Quince años No sé más o menos No me acuerdo ahora mismo De la fecha Pero habrían pasado Quince años Y Y digo hombre La verdad es que esto está Está regulín También habrá que ver Cómo Cómo está Pues la película de Iron Man Dentro de tres o cuatro años Que le hayan pasado Quince años A ver cómo A ver cómo están Que sería Que sería también interesante Verla Y bueno Si no tenéis nada más Que añadir Nos vamos al universo DC Que yo creo que es Una de las grandes Protagonistas De esta semana Sobre todo por la película De Batman Nos vamos para DC Y bueno Comenzamos con La serie de DC Para hablar Un titular Pedido expresamente Por Diego Y son unas declaraciones Que ha dado esta semana El actor Tom Welling Si quieres te dejo a ti Diego Que lo comentes Que es sobre su Su camión En el reciente evento De Crisis on Infinity Earth No sé si Si las tienes a mano En la noticia Pues Tom Welling Estaba en una convención Donde se le preguntó Respecto A su paso Por el crossover De CW Sobre retomar Sobre retomar Su papel Como Superman Tom Welling Como sabemos Él fue el protagonista Protagonista De la serie Smallville Serie que Bueno Al igual pienso yo Que hizo lo mismo Que X-Men Y Spider-Man Pero a nivel televisivo En materia de superhéroes O sea La verdad no creo que La verdad pienso Que es una de las series Pioneras Es una de las series Pioneras que Pues dieron Impulso A la actual Oferta televisiva Y bueno Le preguntan Le preguntan A Tom Welling Si me escuchas Álvaro Si 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 Perdón Le Sobre 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 Cómo fue Cómo fue La La El El acercamiento Que tuvieron Los productores De CW Con él Para hacer Su participación Para brindar Su participación Y cameo En el crossover Y bueno Aquí Welling Dijo que Lo haría siempre Con la condición De que no iba A utilizar O portar El traje De Superman Welling Dijo Que No era Parte De la propuesta Y si hubiera Empezado La conversación Que Clark Llevaría El traje Pues inmediatamente Les hubiera Colgado Él Dice Que Para él Solo Intentaba Proteger A Clark Y la idea Original De que estuviera En el instituto En la escuela Antes de lo De Superman También Piensa que El Clark De Smallville Una vez que Se puso El traje Ya no era Smallville Y todo Se volvió Demasiado Fácil Y bueno También comenta Un poco De la inspiración Que llevó De su colega De su De compañero De reparto Johnny Schneider Quien Hacía Jonathan Kane En Smallville Para este Cameo Que tuvo En crisis Bueno Que te digo No sé si Recuerdas Ese artículo Que escribí Ya hace tiempo Sobre Como podría Ser Como podría Encajar Smallville Con Pues la Con el crossover De CW Si De acuerdo Bueno Tal vez Me entusiasmé Más Tal vez Era un poco Más realista Yo en lo personal Me hubiera gustado Verlo involucrado Un poco De la misma forma Que tuvieron A Brandon Roddy En acción Pues en los Capítulos Al final estoy Conforme con Como fue la resolución De crisis En tierras infinitas De CW Si siento yo Que pudieron Manejarse mejores cosas Pero bueno Aquí Con la participación De Tom Welling Que bueno A mi parecer Es el de Superman Que más me Gusta Principalmente Por la época Que me tocó Verlo Porque fue Mi acercamiento Aunque ya había visto Pues las películas De Christopher Riebeck También la serie De Dean Kane Creo que fue El que más Me enganchó Al personaje O sea Smallville Para mí Pues creo que Smallville Para mí Fue mi serie Y creo que Es mi serie Favorita De toda la vida Eso pues Me instruyó Mi amor Por el personaje Y por La cuestión De los superhéroes Mucho más Mucho más Que otro A mí Me llamó El amor Por el mundo De los cómics Gracias Smallville Y todos los elementos Que venían de ahí Y en cierta manera Entiendo Entiendo Pues la propuesta De Tom Welling O sea Es un Va a ser Mucha gente Va a considerar Que es una estiria Floja Así Hasta yo también Pude haber salido Frustrada de eso Pero no Ya realmente Como Como fanático Como alguien Que gustaba De su versión De Superman De Clark Lo entiendo Que él ya no es Al menos En el concepto Que vimos ahí En el crossover O sea Él ya pasó a ser El post héroe O sea Ya no Ya dejó ser Ya dejó su misión Salvar al mundo Para dedicarse a la familia En cierta forma Lo entiendo Es un poco En el rollo En el plan De Luke Skywalker En los últimos Jedi O al menos Si lo estoy viendo En DC Poco parecido Que sé que también Puede gustarte más Puede gustarte menos Pero en cierta forma Yo lo entiendo Al final Lo que quiso Lo que se quiso hacer Con su personaje Es que tuvo su epilogo Para ser feliz Cuando pues estaba Viendo el crossover Estaba pues Al atento O sea Ya cuando eran Ya cuando eran Pues las fechas cercanas Del crossover De CW Estaba pues yo Yo estaba esperando A ver cómo pues Cómo era la resolución De todo Pues ya me había hecho La idea Que solo iba a tener Una participación mínima Pero aún así Disfruté pues Disfruté sus Sus minutos en pantalla Recordé muchas cosas Lo que él menciona Ahí mismo En el post De que inspiró Un poco su actuación En Jonathan Kent Cosa que Pues el personaje Jonathan O sea su padre Y lo sentí yo De hecho hasta lo anoté En el artículo Las referencias Del crossover La verdad Yo entiendo Que él Le dio pues Su adiós A su personaje De esa manera Al menos Este epílogo Extendido Hombre yo Yo entiendo Yo puedo llegar A entender Su planteamiento Pero yo la verdad Que no Yo no lo comparto Es decir Yo eso de Incluso cuando dice No yo lo que quería Era incluso Casi ofrecer Un más que Clark Kent Un Jonathan Kent A ver Sí Pero Realmente tú estás Interpretando a Clark Kent No a Jonathan Kent O sea es decir Yo creo que los fans Prácticamente La gran mayoría Lo que querían ver Era un Era Clark Kent Y convirtiéndose En Superman El Clark Kent Que no pudieron ver En Smallville Y verlo convertido En Superman De una forma u otra Incluso a unas malas Con Pues con esa ropa Que llevaba Clark Kent Por entonces En la serie O sea Chaqueta roja Si no recuerdo mal Que era casi Su especie de Su traje de superhéroe No puedo decirlo De alguna forma ¿No? Sí El primero Tuvo el traje El traje negro Sí La gabardina negra Que lo llamaban De blur O el borrón Al menos si lo traducionan acá Y luego en la décima temporada La chaqueta roja Que hacía un poco Menaje a Superboy Si no me equivoco Exacto Entonces a unas malas Si no por lo menos Por lo menos verlo así ¿No? Pero yo creo que también La percepción que yo tengo Es que no Hombre Es que no ha interpretado A Clark Kent Incluso Los comentarios Del blog A la noticia Pues muchos se quejaban Precisamente también De eso ¿No? De que Tom Welling No estaba O no había conseguido Entender bien La esencia De Clark Kent O desde luego No estaba interpretando Lo que tendría que interpretar ¿No? Yo Lo entiendo de esta manera O sea Él tuvo su vida Como Superman Sí Pero luego ya Después de que Vio el mundo a salvo Decidió renunciar A sus poderes Para hacer su Hacer su vida Normal Cosa que Cosa que también En cierta forma Él vivió Vivió Toda la vida De ser Superman Antes de ser Superman O sea Que entra un poco Con el planteamiento De Smallville Sí Yo también te diría No es decepcionante Estoy mal Porque Él no entendió Lo que implicaba Ser el personaje Pero Sé que Será como una meta A la que Nunca se iba a llegar Y cuando tuvimos 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 el final De Smallville En su tiempo Muchos les frustró El hecho de que no Apareciera con el traje Que puede ser decisión De él Por X O Y Motivo Pero bueno Al final de cuentas Lo que vale es el viaje Y no la meta Y pues tal vez Tal vez Tal vez estuvimos ahí Un poco Tal vez ahí nos quedamos Un poco corto Con la meta Pero Al final fue El viaje lo que Valió la pena Pues que te digo Que te digo O sea Si tuviera Pues esa mentalidad De que De Esa mentalidad De las expectativas De mis expectativas Infinitas Yo pues Si estaría En ese momento Tal vez un poco cabreo Por el asunto Pero no Ya En cierta manera Lo entiendo Ya es el post héroe Ya no es Ya no es el héroe O sea Al menos Esta versión De Clark Kent Y Superman Bueno Yo la verdad Que ya hemos hablado Mucho Mucho de crisis A mi este camión Fue uno de los que menos Me llenó Y mira que en ese momento Vi bien molviendo La vida entera Pero si me Me vi bastante Hasta que Hasta que ya pues No pude con la trama No me El tono No me No me llenaba Pero si es cierto Que este camión Es uno de los que menos Me Me gustaba También es cierto Que como ya sabía Lo que Lo que iba a haber Pues tampoco iba yo Con mucho Con mucho aire Y bueno Nos vamos ya De la serie de DC Para Para la gran noticia De la semana Y es el Pues el material Que nos está dejando La película de Batman Ya sabemos que se está Actualmente rodando En Glasgow Y nos está dejando Bastantes titulares Sobre todo Por todas esas imágenes Que estamos Que estamos viendo Y además de Pues de Una posible Referencia A Robin Por Por un casting De la película Yo creo que la parte Más interesante De todo De la parte Más interesante De todo Es ese primer Vistazo Que ya hemos podido Ver Del vastraje De Ya lo Matrix nos mostró Una primera Una primera imagen Lo estuvimos comentando La semana pasada Ese Vídeo Que dejaba Un vistazo Bastante Bastante difuso Bastante Entre sombras Del traje Y Y ya la tenemos Aquí ya finalmente A la luz del día El traje No voy a poner la imagen Ni siquiera en Youtube Para Bueno Cuando suba esto a Youtube Ni lo voy a poner Ahora en Twitch Para evitar spoilers Pero si Si me gustaría Que comentásemos Un poquito El El traje Vamos yo creo Que ya poco fan Ha podido Evitarnos No ver algo De Del traje Pero si Si me gustaría Que comentásemos A ver Que Que os parece Porque la verdad Es que está siendo Un traje Muy 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 comentado Tanto Con lo que vimos La semana pasada Como con lo que hemos visto Esta semana Porque El traje rompe Un poquito Los moldes De los Batman Que hemos Venido viendo Hasta ahora Yo creo que hay Hay detalles Bastante interesantes Como el tema De Pues De los ojos Y la parte De las orejeras De las De las orejas De Batman Que no sé Que opinión Tenéis Yo creo que Hay partes Que me gustan Muy rollo Muy rollo Arcan Sobre todo Cuando hay unas fotos Que hemos publicado Esta mañana Que son Que se le ve así De lateral El rostro Y Y si parece Muy Arcan Y la verdad Es que de lateral Queda muy molón Y Y también Algún plano Frontal No me termina De De disgustar También es cierto Que no me encanta A mi todavía No me ha No me ha enamorado Pero también es cierto Que estoy que verlo Con postproducción Pero bueno Que primeras opiniones Tenéis Tú Diego Yo la verdad Veo bien el traje Tengo pues mis reservas Con algunas cosas Como la cuestión De las orejas De cierto ángulo Claro Como Ya lo mencionaste El traje Muchas páginas Aquí en Facebook En mi feedback En Facebook Comentan Que se parece Al de la serie De New 52 Llamado Zero Year En donde precisamente Va con una motocicleta Muy adecuada A Batman Y sin que se vea La capa La capa Se comenta Que Puede Puede que en ese momento No la esté llevando O sea Hecha por CGI Como Como se estaba Pues así Como anteriormente Se estaba haciendo Con Ben Affleck Cuando bueno Tiene que filmar Pero la capa Es realizada Por computadora Lo veo bien Si Se ve bastante Austero Se ve bastante Se ve bastante Pues Digamos así Todavía no tan Tecnológico Y tiene su justificación O sea Esa es la cuestión Espero que tenga Su justificación Pero si No se si lo publicamos Pero Si te tocó ver El video Donde el doble Cuando iba en motocicleta Se cayó Si Si De hecho Lo que no se sabe Si es una escena Real Porque pasa algo O si es una escena De De un fail Del hombre Conduciendo Yo me inclino más A que A que es un fail Que se ha caído Directamente Por un descontrol Por el suelo mojado Porque de hecho Incluso Creo que segundos antes Tiene un pequeño quiebro Ahí un movimiento De De la De la moto No creo que Con el volante Si Que te digo Yo si me inclino A Lo que aumentas De la capa Yo si me inclino A pensar De que De que De que se añadirá Después Por CGI Yo creo que va a ser Algo que van a añadir Más que nada Porque ahí va a estar En movimiento Eso Había muchos planos De la liga De la justicia En el que Batman iba sin Sin capa Porque Para después añadirle El movimiento Y todo lo demás Pues era más Más cómodo hacerlo Por CGI Que darle una Ponerle una capa real Y que se Y que se Y que se Moviese Así que yo creo que Me inclino a pensar Eso Porque la verdad Es que Batman Sin Sin la capa A mi me A mi me cuesta Un poco verlo Sobre todo Este Batman Que no lo vamos a ver En sus fases iniciales A lo mejor Al principio del todo Pues lo puedes ver Con un traje Más Más táctico Sin su capa Pero Todo lo apunta A que la película Se va a situar Por lo menos Al principio De su etapa Pero Unos añitos más ¿No? Por lo menos Dos o tres años Ya como Como Batman Si Ya tiene su tiempo ¿Cierro? Si Disculpa Yo también pienso Que Que CGI Lo que le toca A la capa Es decir Que el Batman sin capa No me suena mucho Así que igual Es CGI Con respecto al traje Yo lo veo Bastante bien Un poco La La capucha No la veo Muy bien Pero para mi El traje Está Bastante bien Está cool Es un traje Muy muy táctico Que yo creo Que apunta A A que vamos A tener bastantes Escenas de acción Yo no sé Que movilidad Va a tener el traje Que siempre El tema en cuestión Y es cierto Que los villanos No son No son Precisamente De combate ¿No? Porque Ni Enigma Ni Pingüino Yo creo que Vayan a ser un reto A nivel físico Y Y como he visto Muchos comentarios En Twitter Precisamente Criticando Criticando eso ¿No? El que no vayamos A ver un Batman Tan bueno Yo sí recuerdo Que la película En Batman V Superman Una de las escenas De De las mejores escenas También de Batman Es cuando lucha En el almacén Y lucha contra unos matones O sea que yo creo Que eso Todavía se puede producir En esta película Es decir Precisamente Matones Yo creo que van a ver Que va a ver a casco porro Tanto por Enigma Como por Como sobre todo Por Pingüino ¿No? Que al fin y al cabo Yo creo que va a ser Como jefe de mafioso Por así decirlo ¿No? Sin olvidar que tenemos También a A Falcone ¿No? O sea yo creo que Las leches Yo creo que están aseguradas Sí Respecto a la escena De la caída Del doble También se comentaba Que eso Como decías Que fue intencional Por parte del rodaje Podría Había pues otra persona Antes de que se caiga El doble En la moto La otra persona En la otra moto Hace así El movimiento De brazo Como disparándole Así como si Le estuviera disparando Leí por ahí En Facebook De que esa podría ser La doble De Soy Kravitz O sea de Selina De Catwoman Ahí Y que estos dos Pudieran tener Una escena de persecución Ah pues puede ser también Puede ser también Vamos de hecho A Soy Kravitz Se la ven una de los planos Directamente ¿No? ¿Cierro? Que yo también leí eso Que podía decir La doble De Soy Kravitz Pues puede ser Puede ser Hoy he visto Nos etiquetaban En Twitter En una imagen Que parece ser Que Robert Pattinson Ya está por el Por el set de rodaje Así que quizás Con un poquito de suerte Entre Por lo mejor Esta madrugada Y mañana Tengamos un Un plano Ya al fin De Pattinson En pleno En pleno rodaje Y esperemos Que enfundado En el traje Porque todo este material Que hemos visto hasta ahora Del set Es con el Es con el doble de acción De Pattinson Entonces el único plano Que tenemos Es ese que tenemos Incluso en la imagen Que es de Pues de esa prueba De cámara Que publicó Matrix Pero todavía Pattinson como tal No lo hemos visto Enfundado En el vastraje No sé Yo es que el traje Le veo muy táctico Pero también Como comenta Mr. Secret Yo creo que le falta La postproducción Los trajes ganan muchísimo Con Tanto cuando están en movimiento Como cuando le empiezan A meter los efectos De De luz Yo creo que hay Tanto el traje de Thor Por ejemplo Es de uno de los que yo pongo Siempre de ejemplo De que gana muchísimo Incluso el traje Del Capitán América Del primer Vengador Que en el rodaje Se ven horrorosos Siempre los trajes Pero cuando ya se montan En la película Ganan Ganan bastante Pues Si 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 realmente El asunto De la postproducción Facebook Al menos las páginas Que sigo Han hecho una disección Total De las posibles Inspiraciones Del traje Y bueno Hay algunas más Más creíbles Que otras Yo pues En la cuestión De la capucha De Kaul Lo que es la máscara Le veo como Una Una Como inspiración En esta En esta En estas novelas Que hizo Geoff Jones De Batman Erwan O sea Siento yo que así se parece O sea De manera que En la cuestión de los ojos Y luego también Lo que yo te comenté De Zero Gear Con toda la moto Sin la capa Solo faltaría Solo faltaría un poco La cuestión esta Que no va con mangas No va con mangas En su Disfraz ahí Y bueno También La obvia inspiración En los juegos de Arkham Que es lo que todo mundo Lo que todo mundo En la En las redes Es lo que señala Por la cuestión De todo El peto De la armadura Así Del traje Si vamos Está claro Que va a tener Muchas Muchas influencias Y de Y de muchas cosas Que yo creo también En la En la magia No vas a hacer un traje Como tal Que ya conozcas De De los comios De los videojuegos Sino que Pues coges ideas De diferentes De diferentes etapas Yo lo veo Yo lo veo Por lo menos interesante Así que Bueno De momento tiene buena pinta A ver como Como va la cosa También hemos visto La La Batmoto No se si tenéis algo Que comentar De la Batmoto Yo la he visto Bastante Bastante sencillita Comparada con Con otras motos Que hemos venido viendo Sobre todo Yo me acuerdo Más de la del La del caballero oscuro Que me acuerdo Con ese plano En el que En el que Prácticamente se apoya De una pared Para Para darle la vuelta Que es un momento Que te quedas tú ahí What the fuck Que es esto Que has hecho Pero Esta moto No tiene pinta De que vaya a ser eso No tiene pinta Tan todo terreno Si que no Sino que es más Una moto Una moto al uso Con un estilo Un poquito más Pues un poco más cañero Que tampoco sabemos Si es la moto No sabemos tampoco Si es una moto La Batmoto como tal O si es una moto Que tenga Tal cual Bueno Ahí Tiene las orejas La moto Si si Tiene A ver Todo apunta desde luego Pero bueno A ver si digo Parece tan simple Que incluso a lo mejor No va a ser La Batmoto Yo que se Si la veo Bastante simplona Puede ser O No se Yo no se que va a pasar Pero es verdad Que está muy muy simple Para lo que es La trilogía Del Caballero Oscuro Si Vista mucho De esa moto Mucho 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 Si A mi la verdad La moto del Caballero Oscuro Me encanta Me encanta también No pienso que sea Una Una Involución Al respecto De esta Se ve como si fuera Pues más una moto Una moto práctica Para hacer deportes Para escenas de persecución La del Caballero Oscuro También Yo la ve O sea Me gusta Pero no voy a negar Que se ve muy aparatosa Lo mismo que El Batimóvil Que lo llevaban El Tumblr Si no me equivoco Si En las películas de Nolan Pues a ver ¿Qué más nos sigue dando El rodaje De Batman Yo la verdad Voy bien La verdad Ojalá Ojalá El tiempo pase El tiempo Pase rápido Para ver Para ver esta película Que Ay bueno Sé que sonará Exageración No Pero tengo Como El deseo Que esta película La tumbe Al Caballero Oscuro El pedestal En el que esta Pero eso es Exageración No pero creo Creo que son Muchas Mucha Muy alta Si lo se Pero estoy Si me gusta El Caballero Oscuro A mi Pero estoy Como que Digo yo Ay bueno Ojalá Ya toca Ya toca Que alguien La supere O al menos Haga algo Algo Lo suficiente Como para ya decir Hay otra película En Batman Live Action Que vale la pena En esta cuestión No la película La película promete Y yo creo que Esta semana que entra Vamos a tener Bastante material Incluso Yo me atrevería a decir Que vamos a ver El Batmóvil Porque decían Que iban a rodar Escenas En exteriores Que iban a Iban a usar las calles Y salvo que no la jueguen Con la moto Y que las escenas Vayan a ser con la moto Todo apunta a que vamos a tener Algo de 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 Batmóvil A ver como A ver como va Bueno Mientras esperamos A que lleguen Esas imágenes No se si ya les saldrán En cuestión de pocas horas Nos vamos De un Batman A otro Batman Que Pues claro Si es que Batman Affle Pues parece ser que Que ya está un poquito cansado De De mantenerse en silencio Y Y directamente Pues ya está hablando De De su etapa Como Como Batman No está de momento Despotricando demasiado Pero claro Durante la promoción De De su última película Que no se Si ya se ha estrenado O está prácticamente A pocos días De estrenarse Pues le van preguntando Poquito a poco Sobre su Sobre su Batman ¿No? Y sobre todo Por qué se alejó De Del personaje Bueno En diversas entrevistas A lo largo de diferentes Entrevistas Pues el actor Lo ha reconocido Ya que Que prácticamente Le recomendaron Que se Que se alejase Del personaje Porque prácticamente Le iba a costar La salud Sobre todo porque Como sabemos Pues le llovieron Muchísimas críticas Y Y Affle Pues no estaba En esa época En su En su mejor momento Personal ¿No? Con la separación De su mujer Y algunos problemillas Que tenía Con otras cositas ¿No? Pero bueno Yo de todas estas entrevistas Lo que más destacaría Que es la parte Más Más interesante Aunque seguramente Diego haga la alusión A la A la A la A la Snyder Cut Yo me Me voy a la parte De la que él dice Que Que perdió Pues la ilusión Por contar Más películas Más historias De Batman ¿No? A mí me ha Eso me sí me ha sorprendido Un poco Por lo menos Hace ahí una autocrítica Que quieras que no siempre Siempre es de agradecer ¿No? Y es lo que Lo que él dice Es que Bueno Ellos tenían escrito un guión Él había escrito un guión Con Jeff Jones Él estaba muy orgulloso De ese guión Que escribió Para la película De Batman Y Pero claro Él dice Que prácticamente Él no se veía No se veía Contando más historias Él había perdido La pasión Como digo Y Y prácticamente Pues decía Que si no lo iba a hacer Como Queriendo No iba a hacer Un buen trabajo Entonces Pues veía mejor Que fuese otro El que tomase el relevo Y él Decidió quitarse de Quitarse de en medio Realmente ¿No? Y dejar que otro Que desease Realmente Que desease con ganas Hacer la película Pues la hiciese Son muchos fans Los que Pues están alabando Estas palabras Porque al fin y al cabo Está reconociendo Que no iba a hacer Un buen trabajo ¿No? Lo cual Resulta interesante A mí lo que más me Pues me llama la atención Es que después De dos De dos películas Él ya diga Que haya perdido La pasión Que eso sí me Sí me ha chocado Un poco No sé Cómo lo Cómo lo veis Bueno Si tomo La palabra Sí Cómo lo Yo Entiendo a Ben Affleck Sinceramente Todo su Paso por DC No fue De la mejor No fue de la Manera más óptima Posible Se le veían Muchas ilusiones Al principio Cuando era el estreno De Batman Batman v Superman O sea Realmente Tengo conocimiento Que el hombre Es su personaje favorito Es Batman Por eso Hizo audición Para Daredevil En el año 2003 Él decía Él decía Y recuerdo Entrevistas Que si no podía ser Batman Al menos sería Daredevil Y bueno Esa película En esta película También pues Le fue mal En cuestión de críticas Y en cuestión de taquilla Pero ya De hecho Hasta Recuerdo yo Estaba viendo archivos De declaraciones Él salió pues Apestado De Daredevil O sea Bastante Bastante molesto Pero Diciendo que Nunca se vería Interpretando A otro superhéroe Y luego vino La cuestión De Batman Para el universo DC En 2013 Él Se unió Principalmente Por la propuesta De Zack Snyder Él le gustaba Pues su idea Y Y cómo iba a desempeñarla De hecho Si notas bien Todo el tiempo Entre 2014 Y 2015 Tenía ilusión Tenía expectativas Pero cuando Comenzó a ver Cuando fue el estreno Post Batman vs Superman Fue cuando Bueno Creo que Le cayó Le cayó el 20 Como decimos aquí De Cómo pues era La realidad Críticas Por doquier También También pues Creo que se vio Se vio comprometido Mucho En Sus cuestiones Personales Con Con Lo profesional O sea Obviamente Es una carga Que Fue una carga Excesiva para él Y en cierta manera Yo lo entiendo Yo entiendo Que haya Que ella Haya preferido Dar la atención A su salud Y a su vida personal Y pues Sinceramente Lo respeto Lo respeto por eso Si siento yo Que se perdió Se perdió Un Un buen Una buena Interpretación Se perdió Una buena versión Del personaje Pero bueno El actor Principalmente Tuvo que ver Por su vida personal Y Más que nada Que de acuerdo Si hay Sé que hay Este personaje Esta versión Del personaje Tiene actualmente Tanto sus detractores Como defensores Yo la verdad Me gustó Me gustó mucho Su interpretación Del personaje Quisiera decirte que Si me hubiera gustado Ver su propuesta Que tenía Junto con Geoff Jones Pero bueno Más que nada La salud ante todo Y pues Es respetable Por Es respetable Para Ben Affleck De hecho De hecho también Ahora sé que Y ya pasando Pues al tema Del Snyder Cut Siempre me hace Referencia Se nota Se nota que Ben Affleck Respeta mucho A Zack Snyder Respeta mucho Lo que él tenía Planteado Ambos son directores Y pues lo respeta Bastante Por esa cuestión Yo pues vi Yo vi esa declaración Y pues no pude sentirme Más grato Por él La verdad Se nota que Hay un respeto Mutuo Y ya cuando Fue toda La cuestión Del El momento Más oscuro Del debacle Del Del DSU Sientes Sientes tú Que él Respecto a lo de perder La pasión Por el personaje Pienso yo Que fue por todas Las cuestiones Todas las cuestiones Que se vivían Con el estudio Por toda la Por todo Los Por todo el caos Con los proyectos Por todo Por toda esta situación Intranquila Con los ejecutivos No tanto De las partes O creativos Siento yo Que se Siento yo Que eso fue Pues las cuestiones Por las cuales Él decidió Salirse Del personaje Salirse Del estudio Bueno Salirse Del proyecto Ya que Creo que Si le Si le Si le Si le Hirió Cuando Pues pasó Con todo el rollo De Zack Snyder Con Liga de la Justicia Principalmente O sea Lo que más Lo que más Le afectó Ajá Lo notas Notas su actuación Tanto en Batman vs Superman Como en Liga de la Justicia Y ves en cual En cual Le echa más ganas En cual se nota más dedicado Con el papel Obviamente Pero pues cuando ves Liga de la Justicia Lo ves ahí como Entre desanimado Como que No está No está al 100% De él Y lo entiendo O sea La verdad La verdad Te paso Te paso una imagen Que me pues Me encontré En Twitter En la semana Que me gustó Me gustó bastante Eran los personajes Del universo de Gotham El universo de Batman Que se tiene En el DCU Y que Y digo yo Wow Realmente Realmente siento Pues si Me siento como Frustrado Que esa parte Ese nicho Del universo Ese no haya salido Totalmente No haya salido Totalmente adelante Pero a la vez Pero a la vez También Siga latente Con Harley Quinn Y con Si se decide Dar Si se decide Dar luz A otros proyectos Pero cuando Miras el El bativerso Del DCU Dices Vaya Que pedazo De reparto Y pues Algo así Con un poco De frustración Pero pues Alivio Alivio Por Ben Affleck Ojalá Ojalá Le siga Yendo bien Tu error Quiere comentar Algo Que se te ha cortado Diego Pensaba que habías terminado ¿Se escucha? Yo creo que Si Diego continúa Remata Remata Diego Y ahora pasamos A Errol Siento yo Que lo de Batman Lo va a acompañar Por siempre Y pues Suerte para Pattinson Para Robert Pattinson Que realmente Pues si Va a ser Va a ser Algo que Lo va a poner Bajo los reflectores Por mucho tiempo ¿Tú Errol? Yo pienso Que sí Que Ben Affleck Si él tenía Todos los problemas Que estaban pasando Con su vida Y a raíz del Fuego de la Justicia Lo mejor que pudo haber hecho Era retirarse Del personaje Realmente sí Comparto opiniones Con Diego Que a mí me gustó Mucho Mucho el personaje De Batman De Ben Affleck El Batman Mucho Mucho En la Liga de la Justicia Y ya cuando En la Liga de la Justicia No disculpe En Batman Me gustó Me encantó Pero yo en la Liga de la Justicia Lo vi muy Muy lejos De lo que De lo que era En la otra película Se nota mucho El cambio Tanto por la No tanto como La actuación de él Sino en el guión Y lo que Quería la película Con su personaje Entonces Quedó muy maltrecho Para mí Batman Después de la Liga de la Justicia Y si Ben Se sentía mal con eso Yo recuerdo Que él estuvo En una Comic Con Cuando él estaba Al frente De Batman Y se le notaba Se le notaba Con ganas Le iba a poner ganas Al proyecto Después de todo Lo que ha pasado Creo que lo mejor Para él Era haberse retirado Haberse Darle paso A las nuevas generaciones Realmente Mucha gente Odia Esa interpretación Del personaje Casualmente Estaba viendo Los Ángeles de Charlie Y en la película La última La vapuleada última De Los Ángeles de Charlie Y hacen mención Al personaje Y lo mencionan Con burla Realmente para mí No está en burla En Batman Con Superman Él hizo un muy buen papel Ya después Es que lo último Lo que se queda Es lo último Y en la Lía de Justicia No fue uno de los mejores Creo que Suerte para Ben Affle En los próximos proyectos Y también para Patison ahora En el 2021 Bueno Y hecho este Pues este especial ¿No? Del Batman De Ben Affle Seguimos hablando De cine de DC Para Pues para hablar De una película Realmente no hay No hay muchas novedades Pero Bueno Como hacía tiempo Que no teníamos nada de ella Por lo menos Vamos a Hacer la mención Y es la Las nuevas palabras Que ha dejado Tom King Sobre la película De Los Nuevos Dioses Sabemos The New Gods No sabemos todavía Como se va a traducir En España Que es otra de las películas Que Que se preparan Para el cine de DC De los próximos años Aún sin Aún sin fecha de estreno fijada Aunque sí previsto Que se empiece a A rodar en este 2020 Como sabemos El proyecto tiene Tiene vinculado a A Tom King Escriptor de los cómics Que también está al frente De escribir La película Y también a la directora Ava Duvernay Que también se está encargando De coescribir La película Junto a King Y bueno No han No han comentado Mucho sobre Sobre la película Pero sí En estas recientes Declaraciones Pues King Ha recalcado Que quieren tener Muy presente A A lo que hizo Pues Jack Kirby En los cómics originales De esto De este grupo Que Pues que no dejan De ser unos Unos dioses ¿No? Ya lo hemos comentado Alguna que otra vez Que es casi como Pues La otra cara De De los eternos ¿No? Se mueven ahí un poquito Entre Entre Prácticamente lo mismo Pero contado de manera diferente ¿No? Y Es curioso ¿Sí Diego? Es curioso Que Jack Kirby Creó ambos grupos Sí, sí Por eso digo Que prácticamente Es lo mismo Pero Contado de manera diferente No, a ver Hay notables diferencias Que sí Pero que bueno Hay un poquito De De ideas en común ¿No? Por así decirlo Una base que Que coincide Y bueno Realmente King Ha sido Ha sido muy directo Y Y dice que quiere Que Pues que esta película Respete El El espíritu original De lo que Jack Kirby Le impregnó A A los cómics De este grupo ¿No? Que eso quiere Es que no Siempre Siempre es de agradecer Si no recuerdo mal Con Con Eternals También se Se recalcó mucho Que querían mantener La La esencia de Kirby ¿No? Estoy tirando un poco De memoria Pero me suena a mí también Que Que lo comentaron En su día No sé si Algunos acordáis Y Bueno A mí me resulta curioso Hombre Jack Kirby Es cierto que le da Un toque muy Muy original Vamos a decirlo así A las historias Por tanto Es de Es de agradecer Yo este proyecto De New Gods Es uno que tiene Pues yo creo que Llama la atención De muchísimos fans De DC Pero yo también diría Que es de los más Pues de los más Ambiciosos Sobre todo tal Y como está el cine DC en estos momentos Es decir Está ahí Que no termina Yo creo que Que de lanzarse Yo soy de la opinión De que Aves de Presa No es un éxito Yo sé que alguno No No opina igual que yo Pero para mí No está lejos De ser De ser un éxito Y sobre todo Está lejos De ser lo que Warner Bros Quería que Que hubiese sido O sea que Eso ya es Más que suficiente Para mí Pero bueno Entonces tal Y como está El universo de DC Este proyecto A mí sí me Sí me asusta Un poquito Asusta por lo menos Un poquito No sé No sé cómo lo veis vosotros Bueno Sigo la expectativa Es que como Estaba leyendo En la entrada Ya lleva pues Dos años De que Ava Duvernay Está implicada En el proyecto Sabemos que los Places en Warner Con Warner Bros Dado pues Que es un estudio Que produce Sin multitud De películas Cada año Es más compleja Que en un estudio Específico Como lo es Marvel Studios Principalmente Ver a los personajes De New Gods Que ellos están Implicados directamente Con toda la mitología De DC Hay muy buenos personajes Hay muy buenos personajes Dentro de este De este grupo Principalmente pues Darkseid Y los personajes Protagonistas Que son Que Se Dice Que se remora Que van a ser Mr. Miracle Sí Y Big Barda La líder De Las furias Femeninas Que son Las guerreras Élite De Apocalypse Es una mitología Muy interesante Si no te lo voy a negar Pero también pues Comparto tu preocupación De que Es demasiado ambicioso Así que Tienen que Tienen que poner El 100% En ese proyecto Si quieren Si quieren Pues Aprovecharlo bien Y más que nada Que sea un éxito Y bueno Aún la veo muy lejana Para ser de honesto Sí Realmente La Tienes que poner Es como usted dice Tienes que poner mucho Pero bueno Para eso Supongo yo que han contratado Tom King Que creo yo Que hizo uno de los mejores cómics De los De los New Gods Si no Si mal no recuerdo Es Mr. Milagro Milagro ¿No? Sí Sí Supongo que Que por eso Es que lo hayan contratado Y también tienen a Ava Que Ava en su paso Por el blockbuster No es muy bueno Porque ella fue la que hizo El Wrinkling Time No sé si ustedes han tenido La oportunidad de ver Una apuleada cinta de Disney Pero Ella es una gran narradora Ella tiene la serie Wenday CEOs Tiene Selma Entonces Yo supongo que están asegurando Esas posiciones claves De director y escritor Para poder darle un buen proyecto Más allá de que De que el resultado final Dice o no De lo que se espera Pero por lo menos Al principio No parece estar tan malo Bueno Sí, Diego Realmente Realmente Siento yo que No tendremos esta película Hasta dentro de dos o tres años Inclusive Hombre Tres a lo mejor no tanto Pero yo sí Para 2021 Largo 2022 Y la veo Más o menos Sí Finales del 21 Quizás habría que ver Ya fechas A ver si hay algo Hay algo gordo Que se estrene por ahí Bueno, creo que está Star Wars, ¿no? En el 21 Ahora no me acuerdo Bueno Está más Más Para detrás Me parece Para el diciembre del 22 No puede ser Puede ser Bueno, habría que ver Cómo está el calendario El 21 Para ver cómo Si se colaría esta película O si ya se iría Para el 22 Dudo mucho Que sea para el 22 Ya el 22 Está lleno de estrenos de ese Con Flash Shazam Y Aquaman 2 También es verdad Sí, fácilmente va a estar Fácilmente va a estar llegando Hasta 2023 Sí, sí, sí Es verdad Si somos amables Con ellos Sí, sí, sí Es verdad que no había que ir Yo, es verdad que Que 2022 Está cargadito de Está cargadito de cosas Sí Sí Bueno, pues Cerramos el capítulo De Cine DC Para irnos a Pues a ese universo Eso que se está intentando Montar Sony De Es que estaba leyendo El comentario Mr. Secret Comentando que Wander llega tarde Con Con New Gods Porque Porque ya llega Ternos Bueno, la idea es que Ofrezcan algo Algo diferente Supongo que Esa es la idea Desde luego Yo creo que va a ser Muy diferente A Ternos O sea que el enfoque No va a tener Nada que ver Así que No va a haber Problema Por así decirlo Bueno, como decía Tiene que serlo Ah, perdón Tiene que serlo Pero Va a haber una comparativa Odiosa Desgraciadamente Totalmente La comparativa Va a estar ahí Y bueno Como decía Vamos a Nos vamos al universo De Sony Para eso Que está intentando Pues esos superhéroes Que están intentando Explotar Sony Pero que no terminan de Yo creo De encontrarle hueco Y es con Pues un proyecto Que realmente llevan Años intentando Intentando hacer Y es una nueva Adaptación De Doc Savage Que Pues yo creo Que ya fue Allá por el 2010 Aproximadamente Ya estuvo Sony Intentando hacer Una película Incluso tenían Al director De Iron Man 3 Creo que era Shane Black Si no me recuerdo mal Y que lo tenían Hasta vinculado Incluso Dwayne Johnson También No sé si ya había Firmado o no Pero también estaba sonando Por lo menos Para Para protagonizar El proyecto Lo que pasa es que Estamos ante uno de esos casos En los que al final Pues el proyecto Acaba Acaba muriendo Acaba cayendo en saco Roto Y bueno Yo creo que Sony También se ha animado Un poco Con Con este personaje Va a dedicarle ahora Su idea es hacer Una serie de televisión Todavía sin No le ha dado fechas Pero yo creo que también Esto va un poco A raíz de que De que ese universo Valiant Que iban a Crear Se vio Se vio hace unos meses Un poco trastocado Porque había Hubo ahí unos movimientos De derechos Ellos querían hacer Un Un gran universo Compartido De superhéroes Bueno superhéroes De personajes de los cómics Vamos a decirle Venga superhéroes De De Valiant Pero hace unos meses No me acuerdo ahora mismo Con que personajes Hubo Hubo problemas Con los derechos Y Y Sony prácticamente Pues perdió Una de De las patas De ese universo Que iba a crear Con Ay Perdón Me dio risa Me dio risa Te dio risa Pues Hombre que la verdad Que es así Ese universo Que está intentando Crear con Con Blosshots Que se Que se estrena El mes que viene Aunque ha retrasado Su Su estreno En España Hasta el 24 de marzo Y Bueno Ahí querían crear Un universo compartido Finalmente no lo van a poder hacer Pero Sony no se da No se da por vencida Como ya sabemos Por ese universo de Sony Que están creando Y Y Exacto Gracias Mr. Secret Que los perdió con Paramount Que perdió uno de los personajes Si no me equivoco Y Y bueno Pues ahí está Con Intentando Con los superhéroes Yo creo que este otro caso No es un superhéroe al uso Este Este Dox Savage La verdad es que yo conozco Muy Muy poquito Es un personaje Bastante Bastante Antiguo Del año 33 Y Y bueno Ya la gente Lo asemeja Hay una especie De mezcla Entre Sherlock Holmes Un poquito Un poquito de De Indiana Jones La verdad es que es una persona Que se supone que 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 sabe de todo ¿No? Realmente es un personaje Que Que es científico Es médico Es detective Es explorador No sé Tiene un gran nivel físico Una persona muy inteligente Yo que sé Es un Es un superhéroe Muy Muy todo ¿No? Sabe hacerlo todo Lo que no Yo lo que pasa Que no conozco mucho Del personaje No he tenido La Como ya digo El placer de disfrutar Entonces Yo realmente no sé Que enfoque tendría Este proyecto Yo no sé Esto como Como se enmarca Yo es que esto siempre A mí me ha recordado Cada vez que he visto Algo de esto Me ha recordado un poco A la época de De Phantom No sé si Si os acordáis Sí De Billy Zane ¿Verdad? Sí, sí, sí A mí siempre esto Me ha Me ha recordado A esos tiempos Y la verdad que Esa película A mí actualmente Ya me produce más gracia Que otra cosa ¿No? Pues son personajes De la literatura Pulp Como tal Diego Sí Ah Ah vale Que pensaba que ibas a seguir hablando Vale Perdona Sí, son personajes De la literatura Pulp Eso precede Al cómic Al cómic Norteamericano O sea Son esos personajes Tipo el zorro El fantasma También pues Doc Savage Y otro personaje Que Si no mal recuerdo No sé si pueda quedar Ahí también Es el avispón verde Que no pertenecía A los cómics Pero sí estaba Es muy contemporáneo De esos Hombre Yo la que A ver El enfoque De De la La serie Parece ser Que va a ser Un poco Igual que Que en los cómics ¿No? Se habla de Pues de Criaturas Hasta Que pueden ser Dinosaurios Hasta Pues artilugios Que pueden ser Rollos más fantásticos Muy rollo Indiana Jones A situaciones Super raras Por Yo que sé Con villanos Que intentan gobernar El mundo O algo así Todo muy Muy pulp Como tú dices ¿No? Que es muy Muy de la época ¿No? De entonces Bueno No sé A ver cómo Como enfoca A mí si me resulta Curioso que Sony Vaya a hacer Una Una serie Porque yo no sé Exactamente Cómo lo van a A enfilar Porque se habla También mucho De De Un streaming De Sony Lo que pasa Que yo creo Que eso Estoy un poco Desconectado Yo creo que eso No ha sonado Con mucha fuerza Que sea un proyecto Real como tal Yo no sé Si vosotros sabéis Algo de eso No A mí no me suena Nada de Un Disney Plus Rollo de Sony O sea que Que habrá que verlo ¿No? Bueno pues esta serie Es de esos proyectos Que están ahí en el aire Y bueno vamos entrando En En la etapa final Del programa Hablando como siempre Ya de De Star Wars Y Parece ser Que ya conocemos Los nombres De los Posibles responsables De esa próxima Película de De Star Wars O como poco De un proyecto De De Star Wars Que estaría Pues que estaría Ya ahí Cocinándose Lo que pasa es que esta vez Hablamos de Pues de nombres Bastante secundarios Por lo menos Para mi gusto Y hablamos de Pues del director J.D. Dillard Y del guionista Matt Owens Y que se dice Que estarían trabajando En un Pues en una En un proyecto Todavía no se sabe Si sería Algo Rollo cine O algo Para Disney Plus Algo más series Que Bueno Con proyectos de estos Que Estarían en desarrollo Pero Como siempre Ya ocurre Con Star Wars No se termina De materializar De que estamos Hablando Es decir Seguimos con la duda De Que están haciendo Si parece claro Que Este proyecto No tendría Ningún tipo De relación Ni con Ni con Esa trilogía Que lleva haciendo Ya unos añitos Desde hace unos añitos Rian Johnson Ni Ni con esa otra Película Que se dice Que va a producir Kevin Feige Y que tampoco Se termina de materializar Es decir Nuevamente Estamos en un Nuevo proyecto De Star Wars Del que no sabemos Nada Salvo de las personas Que la van a desarrollar Es decir Este mundo De incertidumbre Que hay en la galaxia Si Que hay en la galaxia Totalmente Yo la verdad Es que poco Poco realmente Podemos añadir de esto Porque yo es que Ya estoy un poco Desconcertado Con Star Wars Yo soy Ya sabéis Que soy fan De la saga Pero a mi Este tipo De situaciones Me Me perturba Como una perturbación En la fuerza A mi es que esto Me incomoda Porque me da la sensación De que están dando Esos palos de ciego Sin terminar De 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 dar un paso Yo que se Me da la sensación De que están viendo Todo lo que pueden hacer Pero Sin Sin llegar a dar El paso definitivo Y me sorprende Porque Yo que se Es Lucasfilm Y estamos detrás de Disney Estamos hablando De De estudios potentes No estamos hablando De De Marvel Studios Hace 10 años Que iban con miedo Porque no sabían Lo que iban a pasar O de Warner O de Warner Que está ya la pobre Que le ha dado Mucho Mucho traspié Toma ya la que ha soltado Ahí Diego Pero Yo que se Es cierto Que la última película De Porque de verdad Si el episodio 9 Ha sido muy criticado Si Pero A nivel de taquilla Ha sido un pelotazo Es decir Si no estamos hablando De De Comparación con otras películas Yo creo que se ha quedado Por debajo Vale Pero sigue teniendo Unos niveles de taquilla Impresionantes Y a nivel de merchandise Si yo no me puedo ni imaginar Lo que pueden estar vendiendo O sea que es una Es una franquicia Bastante potente Y además El Mandaloriano También está ayudando A que A que gane fuerza A que se A que se revive El universo Es decir Hay mucha gente Que tiene muchas esperanzas Puestas A pesar de lo que hemos visto En el episodio 9 Entonces No sé A mí es que esto Me perturba Me perturba No sé si Si queréis añadir algo Álvaro Dime Dime esto Dime Pues Allá en Lucasfilm Solo pues eligiendo Cual proyecto Sale mejor O sea que de repente Se acercan a varios Cineastas Escritores Dionistas Etcétera Para elegir Cual va a ser el proyecto Más viable Así el siguiente O sea Al puro tanteo De cual va a ser El De cual va a ser Su siguiente proyecto O sea que tan Descabellado Crees que sería eso Bueno A ver Es cierto que Que la industria Yo por lo menos Por lo que he visto De estos 10 años Que llevo escribiendo Más de 10 años La industria funciona así Es verdad En muchísimas ocasiones Lo que hacen los estudios Es yo quiero hacer Una película De tal personaje Y ahora lo que hacen Es que los guionistas Le empiezan a mandar Propuestas de guiones Eso no No están descabellados Marvel yo creo Que no funciona así Porque ya tienen Una línea trazada Y Kevin Feige Tiene ya decidido Un poco lo que quiere hacer Pero puede ser Que también funcione así Pero Generalmente O en muchas ocasiones Suele ser así Es decir Yo quiero hacer Una película De Star Wars Y ahora empiezan A recibir guiones De gente Y propuestas De directores De hecho El director De Shang-Chi En parte Aterrizó en el proyecto Porque él fue El que habló Con Marvel O con Disney Yo creo que fue con Marvel Y les dijo Cómo creía él Que se tenía que hacer La película Solo que en su caso Él no iba buscando dirigirla Sino que él Iba hablando De un sentido de Bueno Lo que hemos comentado En alguna ocasión De que De que él no se veía Representado con ningún Superhéroe Cuando era Cuando era niño Y él le dijo A Marvel Oye lo que tenéis Que hacer es una película Para que las nuevas Juventudes Se sientan identificadas Las juventudes asiáticas Entonces a ver Yo lo veo Así Vale Un buen enfoque Venga Pues yo decido Que me vengan proyectos Y yo decido Lo que funciona Lo que pasa Que claro Yo creo que a estas Alturas de la vida Yo tendría que tener decidido Qué líneas quieren hacer Y qué proyectos van a hacer Y sobre todo Cuando saltan estas noticias Porque generalmente Tú no te enteras De que De ese proceso En el que van recibiendo guiones Generalmente Tú no te enteras De todos los guiones Que reciben Ese tipo de información No se suele filtrar Lo que se filtra Ya cuando están Pues ya vinculados Cuando ya están Haciendo un proyecto Como tal Ahí ya el estudio Decide Si tú Menganito Pues vas a hacer Tú la Hazme tú Un guion bueno Hazme ya un desarrollo Interesante Y eso es lo que salta La noticia que salta Entonces Que estén con tres proyectos Ya en esta fase Es lo que Desconcierta Es un poco loco Porque Yo creo que los quieren hacer Todos Les gustan todos Las ideas Pero todavía no saben Cuál va a ser La primera de todas Entonces Yo la verdad Es que no sé Cómo va a encajar esto Máximo Si se dice Que la idea Ahora va a ser Enfocarse En una etapa En la que En la que Que no hemos visto antes Que era De la alta república Si no recuerdo mal Entonces Hombre Me genera Mucha 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 incertidumbre Si Como que te da Como A mi me abruma Tanto Tanto rumor Al menos en las cosas Que sigo yo Decir Esto va Va aquí Que eso se Rumorea O sea Siendo yo que Es como El juego De De esos juegos De la garra De una garra De la guerra mecánica Que sacas un peluche De ahí Ahora siento yo Que esa es la comparativa Más Acertada Con esto Y pues A ver que tal Le va A Lucasfilm Con Star Wars Que realmente Realmente Siento yo que Deben ponerle Empeño A sus producciones Actuales Que es lo que Tienen Disney Plus Que a Ver que Planeamiento Tienen Cinematográficamente Hablando A dejarlo De ese momento Ya en Ya en Veremos Y mientras tanto Tanto seguir Que es lo que Quieren Que es lo que Van a avanzar Yo pienso que Para los fanáticos No para mi Para los fanáticos Todos los rumores Tienen que ser Tomados Con cautela Y Trabajar Sobre el día a día Llegó Tarrumón Ah bueno Si No dedicarle Mucho tiempo Porque es que Realmente Si puede ser Que estén Haciendo una Brainstorm Pero realmente Están en un mal Momento Si Álvaro Dijiste que El episodio 9 Tuvo muy buena Tequilla Pero si comparamos Los dos billones Que hizo el episodio 7 Con respecto A lo que hizo El episodio 9 Inclusive Menos el episodio 8 Entonces No están bien Para hacer la saga Saga súper épica De más de 3 años Creo que Por eso es que Están aquí En Brainstorm Tratando de buscar Proyectos Yo pienso Que lo que deben hacer En el cine Los fanáticos Es tomar los rumores Del cine normal Como que llegó Y ya Ok Dos segundos Le dedico Y me voy Porque es que No están bien Ahora en ese momento Seguir con el Mandalorian Que creo que Es lo mejor Que tienen ahora Y lo otro Dejarlo al aire Al camino Que se resuelva Como se pueda No están bien En ese momento Ahora Sí Pues sí Lo apoyo totalmente Bueno Y cerramos El noticiario Por lo menos Voy a dar una Una pincelada Aunque sea Aunque sea Muy rápida Para comentar Los últimos rumores Que suenan Sobre los videojuegos De Star Wars Y para decir Que parece ser Que vamos a Pues que El Strong's Arts Va a desarrollar Lo que es una Una secuela Del Jedi Fallen Order Que es el último El último videojuego Que han lanzado Y que habría estado Habría vendido Muchísimo más De lo que Pues de lo que ellos Esperaban En un juego Bastante Bastante interesante Dice Mr. Secret Que han salido fotos Del rodaje de Batman Supongo que te refieres A ahora mismo No sé A ver A ver A ver Que yo mire rápido A mí no me ha llegado Ahora mismo nada Yo sí He visto que hay Lo comentaba antes Lo de Pattinson No sé si ha salido algo Ahora Ahora lo miraréis Si ve algo interesante Lo ponemos en el blog Bueno Como iba diciendo El Strong's Arts Va Va a A comenzar Un doble camino En el tema De los videojuegos Por un lado Como decía El tema de De la continuación De Jedi Fallen Order Y por otro lado Parece ser que se van a Pues a embarcar En un proyecto Bastante más pequeño De hecho Literalmente se dice Que es un Proyecto más pequeño Inusual Y que estaría desarrollando Eamotiv Que son los que se encargaron Del Battlefront 2 Battlefront Exacto Del Star Wars Battlefront 2 Entonces Bueno Realmente esto es lo que Lo que se comenta Ahora mismo No hay nada No hay nada cerrado Pero Cada vez parece más claro Que Que esta va a ser La línea a seguir Al nivel de De juegos Y bueno En principio Nada más A nivel de De noticias No sé si Si queréis añadir Algo más Diego Diego O hijo Diego Errol Bueno Nos quedó Se nos quedó Fuera Las imágenes De un par Del regreso De un par De personajes Para WandaVision La estoy viendo Ahora En la pantalla Si la publicaste En el blog ¿El qué? Perdona Las fotografías Del rodaje WandaVision Donde tenemos A dos personajes Ah si 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 Pero eso no digan Nada Que esos son Spoilers Bueno Está bien Esos son Esos son Spoilers Vamos Realmente es algo Que Realmente es algo Que llegamos a comentar En su día Así que Realmente no No aportaba Mucha No aporta Novedad Realmente creo No hay nada No hay nada Gordo ahí Vale Vale Y bueno Pues nada más No sé si tu Errol ¿Quieres añadir algo? No 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 Bueno pues entonces Cerramos el El noticiario Como decíamos Era una semana Relativamente tranquila De noticias Lo más destacado Era el Pues el Bastaje De Batman Por lo menos El vistazo al fin Con más detalle Y posiblemente Pues las próximas semanas La Lo iremos viendo Con mejor detalle aún Ya estoy viendo ahí Las imágenes Que dice Mr. Secret Que Que han salido de Batman Que son un poquito Pues más detalles realmente De lo que De lo que sabíamos A ver si salen más cositas Y la junto En una En una entrada Y bueno pues Agradeceros a todos Los que habéis estado ahí Sobre todo los que habéis estado En el chat Comentando las Las noticias Y aportando Y los que estáis también ahí Escuchándonos Pero sin decir Nada Porque sois muy tímidos Y no queréis decir Absolutamente nada Pues Agradeceroslos también Y que ya sabéis Que os podéis animar Con el chat Para os preguntar Lo que queráis Y bueno Un gusto como siempre Aquí os esperaremos La semana que viene Que yo espero Que podamos hacerlo Como siempre A las 8 Y muchísimas gracias Diego No Al contrario A ti también Y a Errol igual Y a ti también Errol Gracias a los dos Por tenerme Y bueno Pues Como digo siempre Nos seguimos viendo Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!